Otro policía en el departamento de Santa Cruz dio positivo al coronavirus. Con ello suman a 14 los uniformados que padecen la enfermedad. Se conoce que 10 de ellos contrajeron COVID-19 en la ciudad de Montero, ciudad que permanece encapsulada por los más de 60 casos registrados, la mayor cantidad de contagiados en el departamento de Santa Cruz. Tenemos 14 policías que han dado positivo, de los cuales 12 han dado en la ciudad de Santa Cruz, 10 en Montero, 12 en la ciudad, uno en Oruro y otro en Pando, en total 14. Están cumpliendo todos los protocolos que nos dan los médicos, ellos están en lugares donde están aislados, todavía están en una fase, en la primera fase donde no han pasado, están estables y están cumpliendo la cuarentena como amerita o lo dan los protocolos de médicos. El comandante general de la policía boliviana Rodolfo Montero informó que los uniformados policiales se encuentran estables ya que aún se encuentran en la primera fase de la enfermedad. Sin embargo, puntualizó que como medida de bioseguridad, todos se encuentran en aislamiento, recibiendo atención médica, al igual que otros pacientes que presentan COVID-19.